ya comienzan los 27 minutos más atrevidos de la televisión cubana hoy el equipo del laboratorio está de fiesta pues estamos hablando la 25 edición de las romerías de mayo el festival de juventudes artísticas un programa que no te puedes perder en el que nos faltará la buena música el criterio de los jóvenes una entrevista en la sección la figura si eres de los que gusta experimentar nuevas sensaciones acompáñanos porque esto ya empieza todo se porjane y quítame lo malo para ti, para mí, para todos este amor viene del río, viene de monte y ciudad, este amor es el camino para la felicidad tú despiertas el lucero y el ángel de mi guitarra, para que suelte su amarra, el verso que yo más quiero, este verso que yo quiero siempre comenzamos la tarde con buena música, disfruta de este clip que hemos escogido para la portada musical y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Como te adelantábamos en la presentación, hoy dedicamos nuestro programa al Festival de Juventudes Artísticas, la 25ª edición de las Romerías de Mayo. Y como siempre, nos gusta empezar con un poquito de historia. Te cuento que en el año 1752, cuando Holguín recibe el título de ciudad, es visitada por el primer teniente gobernador, que venía junto con él cinco frailes franciscanos. Entre ellos, Antonio Josef Alegres, más conocido como Alegría, que el 3 de mayo del año 1790 decide cumplir una tradición española, subir al Cerro de Vallado una cruz. Esto se hacía para evitar maleficios, esto se hacía para evitar que la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad, que hoy se conoce como la Loma de la Cruz, para rogarle a la misma y pedirle que se le cumplieran milagros. Cada 3 de mayo se ha convertido en una tradición que inicia las romerías de mayo. Yo te propongo que me acompañes a recorrer esta fiesta cubana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, busca la hermano más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, y ven soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. ¡Suscríbete al canal! En 1994, la asociación hermanos ahí se hizo cargo de esta festividad. Como pueden ver, es una fiesta cargada de música, de alegría y también del entusiasmo de los jóvenes. Vamos a seguir recorriendo las romerías de mayo. Son eventos muy importantes porque en ella confluyen muchas manifestaciones artísticas de todo el país y es un lugar, no es la capital del país, donde generalmente se centran este tipo de manifestaciones. Es una plataforma muy importante para el arte joven y el hecho de que confluyan diferentes manifestaciones hace que cada cual se vaya desarrollando, pero con influencia del resto. Creo que es importante y puede marcar nuevos caminos en la creación artística cubana. Esta es la primera vez que vengo a la romería de mayo. Fui invitada por la asociación hermanos ahí, especialmente por la sección de literatura y Ediciones La Luz para la presentación de mi libro Turismo Nacional, así como varias lecturas que han organizado en varios espacios promocionales dentro del evento. Bueno, porque es un evento que tiene todos los eventos, por tanto es un festival. Para mí es el festival más importante que tiene el país porque lo tiene todo. Es un festival internacional de las artes, por tanto es muy importante, porque ahí pasan muchísimas cosas que uno puede reconocer que están sucediendo en el mundo a la misma vez que uno está haciendo sus creaciones en todas las manifestaciones del arte y puedes confrontar estas cosas con otros países, con otras provincias. Ahí prácticamente nos vemos todos, además de que el HS tiene el papel protagónico, por tanto es la vanguardia artística la que está. Y eso es algo que no debería morir jamás. Fíjate, cuando tú hablas de generaciones, la generación mayor siempre va a tratar de apartar la generación que va naciendo. Y eso es fatal. Si los jóvenes no tienen un espacio donde puedan vender, proyectar, construir entre todos el arte que se está haciendo del momento. Donde puedan convencer diferentes tendencias del arte mundial, que tú sabes que los jóvenes son bastante transgresores en ese tipo de cosas. Y si no hay un espacio como este, y gracias a la asociación hermanos ahí, fíjate, que lo ha hecho desde sus inicios. Con lucha, con lucha, pero lucha linda. Generalmente cuando hablamos de lucha estamos hablando de cosas malas, de lucha linda, de todo el mundo opuesto, de todo el mundo salvando algo que en realidad nos pertenece a todos, que es la cultura. Yo pienso que realmente esto es una, como se podría llamar, una verdadera fiesta del arte y de la cultura. De hecho es una lástima que no se haga más extensivo y que en otras provincias no tengan este tipo de experiencia o este tipo de espacio o de evento. Indiscutiblemente aquí se reúne cada año lo más representativo de todas las manifestaciones, de todas las artes y uno lo puede palpar, uno puede verlo, la calidad estética, el buen producto cultural que se representa aquí. Y me parece que el simple hecho de que haya tanta gente, tantos artistas que se aglomeren en este espacio y que uno pueda estar directamente en contacto con ellos y una forma dinámica de apreciar el arte que hacen, me parece que a por sí eso es un valor que tiene inmenso este tipo de eventos. Bueno, en romería siempre hay muchas anécdotas y siempre algo que marca, ¿no? Ahora mismo así, recordar, bueno, he terminado romería en el último concierto de cierre y me han tenido que ingresar una semana por fiebres que nadie sabe de dónde salen, por ejemplo, ¿no? Porque uno trabaja demasiado en romería. Esas son las cosas más terribles, ¿no? He estado así, enferma he hecho a romería, porque no paras, no duermes y prácticamente te alimentas, porque no hay tiempo. Y bueno, para qué contarte. Eso me marca todo el tiempo y cada vez que va a empezar la romería digo, por favor, que no me enferme este viaje de estrés, ¿no? Esperemos que no pase ahora. En los inicios de la romería pasamos mucho, estábamos saliendo del periodo especial y esas cosas. Hicimos mucho y se trabajó mucho y la unidad, entre todo, hizo que las cosas estuvieran hoy aquí a 25 años, ¿no? Han pasado muchas anécdotas, muchas picantes y otras con mucho voz. Pero yo creo que al fin, bueno, le tocará a los que vienen atrás mantener esto y mantenerlo de verdad es necesario. Primero, él ha pasado muy bien. Las romerías de mayo para mí han sido una experiencia hermosa. Por poder compartir con esos artistas de mi manifestación, que en este caso la música y de otras manifestaciones también, por conocer una provincia nueva, como es el caso de O'Kin y además por hacer muchas relaciones con personas que forman parte de nuestro mundo artístico, pero que además son personas muy divertidas, ¿entiendes? He pasado una semana extraordinaria. Y también el hecho de que a la gente le haya gustado, ¿sabes? Al final la música creo que sí llegó y la esencia, que es lo importante, hizo feliz a las personas que fueron al concierto, así que yo encantada. Bueno, como atleta le puedo decir que lo principal, que más alegría, más felicidad me ha dado es las amistades que he encontrado, que nos vemos ocasionalmente, cada cual en su provincia, pero nos vemos ocasionalmente en eventos o en la Feria La Habana o en espacios diferentes. Y ya encontrarnos aquí, eso me hace feliz y ya intercambiar con ellos, estar ahí en sus presentaciones, en sus lecturas, eso para mí ya es un motivo de inmensa alegría y estar aquí vale mucho la pena. Esa es la principal anécdota que pudiera hacerte ahora mismo. El último día de las romerías de mayo se baja el hacha de Holguín desde la Loma de la Cruz y se iza en el edificio más alto de la parte nueva de la ciudad. También se planta un árbol para que esta tradición no muera nunca y siga creciendo. En el mes de mayo Holguín se convierte en la cuna de lo más representativo del arte nacional e internacional y también se conjuga lo moderno con lo tradicional, haciendo honor al eslogan de las romerías, porque no hay hoy, sin ayer. Te propongo hacer una pausa y damos paso a la sección La Figura. Tuvimos el placer de conversar con Liuba María Evia. Tiempo de la sección La Figura en el laboratorio y es todo un placer para mí, un honor, un privilegio en estas 25 romerías de mayo conversar con Liuba María Evia. Las buenas tardes y la bienvenida. Feliz de estar por acá, muchas gracias. Liuba, estuviste hace poco en un estreno de un disco, un disco de dúos. Cuéntame un poquito cómo fue este proceso de grabación del disco, quiénes participaron, sé que también le estás dando promoción al mismo. Bueno, el disco es Vidas Paralelas, un disco de dúos, mi primer trabajo solamente de dúos. Un disco donde yo comparto con un grupo de cantautores, amigos queridísimos. Es muy particular el disco porque yo comparto una canción mía y una canción de mi invitado. Está Silvio, está Pablo, Amaury, Carlitos Varela. Polito Ibáñez, David Torrens, Fran Delgado. Muchísimos trovadores nuestros y también trovadores invitados de varios países, de España, de Portugal. Es un disco que yo disfruté muchísimo, que me llevó años de producción realmente trabajarlo. Y fue realmente, ya te digo, un disfrute, ¿no? Agradecerme por canciones que a mí me encantan, que el viejo Ochoa, por ejemplo. Canciones trovadores que yo escucho, compartir esa canción que yo escucho en mi casa y una que ellos eligieron mía y de verdad fue una fiesta. ¿Estás casi segura que las personas, los jóvenes que vengan al programa, muchos de ellos crecimos con la música de Lidia María Evia? Porque también eres reconocida nacional e internacionalmente por la música infantil. ¿Qué significa para Lidia María Evia cantar a los niños? Eso es un privilegio. Yo creo que es de las cosas más hermosas que me puedan pasar el hecho de poder formar parte un poquito de ellos, ¿no? Hay padres que a veces me dicen, mi niño comía o come, porque cuando le pongo tu música. O sea, que el trabajo tenga una utilidad, yo creo que eso es un honor, un privilegio, ¿no? Porque además eso tiene una importancia educativa, este tipo de trabajo, sin dudas. Las canciones que yo canto, que son casi todas compuestas por Adaelba Pérez, letra y música. Alguna que otra he hecho yo, pero sobre todo el repertorio es de Adaelba Pérez, poetiza y trovadora extraordinaria, que, bueno, murió hace más de 20 años ya y que dejó una obra tremenda. Las canciones de Teresita Fernández, de Marilena Walsh. O sea, canciones realmente robustas, canciones que muestran realmente un mundo hermoso, inteligente, que es lo que realmente le podemos dar a los niños con todo respeto, ¿no? Para los que estamos siguiendo siempre la música, le digo, a María Evia, ¿planes futuros? ¿Algún disco en el futuro? ¿Algún videoclip? Sí, hay varias cosas. Está saliendo ahora un videoclip que hicimos con los Bambam. Un disco que se hizo con mi música, donde varios artistas versionaron mis canciones. Y yo solamente canto en un tema que me invitaron, que es con los Bambam. Fíjate tú, qué cosa tan linda. El videoclip es con animación, porque ahora lo estuve viendo. Sí, y es precioso. Lo hicieron dos jóvenes muy talentosos, Lidia y Rodri. Dos jóvenes del ICAI, dos jóvenes realizadores excelentes, animadores del ICAI. Y es un video divertidísimo, además un homenaje al maestro Juan Formel, que tanto le debe la cultura cubana. Hay varias cosas que estamos haciendo. Estamos también preparando un disco con la música de Gabilondo Soler, porque hay tres compositores para niños fundamentales en el repertorio latinoamericano, el cancionario infantil latinoamericano. Teresita Fernández de Cuba, Marilena Walsh de Argentina y Gabilondo Soler. Ya yo tengo discos de Teresita y de Marilena Walsh, y me falta en la trilogía Gabilondo Soler, que estamos ya entrando a grabar. Ya para los jóvenes que ven el espacio y que se inician en el mundo de la música, ¿qué consejo le daría a Lidia María de Vía? Bueno, que sean felices, pero sobre todo que se conozcan a ellos mismos, que conozcan la música cubana, que escuchen mucha música cubana, y que nos conozcamos nosotros primero para poder mirar fuera, ¿no? No hay mayor forma de ser universal que desde nosotros mismos. Y que se expresen a través de la creación, sin miedo, que es importante también tener la libertad, que la libertad es para usarla, esa libertad que tenemos está también para utilizarla en la creación. Muchísimas gracias, Luiva, por esta entrevista y por estar con nosotros en esta 25 edición de las Romerías de Mayo. A ustedes, muchas gracias. Continúen ustedes con nosotros aquí en el laboratorio. ¡Gracias! 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 Estamos en la espesura perdido de las estrellas, bajo un cielo de gorriones y una nube de ciruelas. ¡Ay, qué nube de ciruelas! Este amor viene del río, viene de monte y ciudad, este amor es el camino para la felicidad. Tú despiertas el lucero y el ángel de mi guitarra, tú despiertas el lucero y el ángel de mi guitarra, para que suelte tu amarra, el verso que yo más quiero, este verso que yo quiero. Este amor viene del río, viene de monte y ciudad, este amor es el camino para la felicidad. ¡Gracias! 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 Chao.